El disco está siendo bastante sencillo de producir porque los temas vienen muy desnuditos pero también contienen mucha información, entonces estamos optando por hacer una producción íntima donde él se sienta bueno como en casa siempre que trae un tema como tenemos muchos colores sabemos cómo vestirlo si podemos decir venga por la eléctrica pero para que suene ruival o el laúd o el citar eléctrico o cualquier cualquier cosa el fresles lo que haga falta con tal de que suene como ruival ¿Qué tema quieres Javi? Un estilo si es que existiera un estilo ruival sale de algo soñado que uno aspira a poner en pie y sopa de pobre mano de santa la cocina mi abuela mientras me canta y sopa y sopa la cocina mi abuela mientras me canta y sopa y sopa la cocina mi abuela mientras me canta y sopa y sopa es un estilo ruival como ruival